¡Suscríbete al canal! Hoy se celebra la independencia de este país y pues nada, hoy vamos a presenciar el desfile, espero tener acceso al menos de lejos porque el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió cancelar el acto cívico para el público desde ayer, desde ayer 15 de septiembre, el grito no fue para el público como cualquier año, ¿no? Pero ya es con este, ya son dos años consecutivos que se cancela la celebración al público en general. Ahí está la fuerza de la policía. Acá viene otro contingente importante, vamos a darles paso. Ellos se preparan básicamente para salvaguardar la vía pública, este, ahora que vaya a ser el desfile, pues para que no vaya a pasar ninguna desgracia, que alguien, no sé, se atraviese y todo esto. Oigan, sí, pues como les decía, ayer nos quedamos con las ganas de ver el grito en vivo, ¿no? No, este, la verdad estábamos súper cansados para salir de fiesta, nos decían, váyanse a Garibaldi, este, ahí se va a poner muy padre, pero estábamos fundidos, grabamos todo el día desde la mañana, este, y es, es cansado de verdad, es muy, muy, muy cansado, aparte ya no tenía yo nada de pila, ni yo, ni la cámara, entonces, brother, era, era complicado. Les comentaba, ahí atrás está el monumento de la revolución, se alcanza a ver, creo, ¿no? Ah, no, se alcanza a ver. Me estoy hospedando por aquí a dos cuadras, literal, estoy en muy buena ubicación, ya les había mencionado yo del Airbnb, se los recomiendo muchísimo, si encuentro ahí la liga se los voy a dejar abajo para quien le interese hospedarse en un departamento muy, muy bien, pues cumple con todo lo básico y sobre todo el tema de la ubicación es envidiable. Ahorita nos dirigimos, ¿a dónde, Adolfo? A Paseo de la Reforma a la altura del Caballito, a ver si tenemos una buena vista desde ahí. Vamos a buscar, amigos, acercarnos lo más posible al desfile, este, para presenciar ese desfile que es impresionante, lo que yo he visto en televisión, yo nunca lo he visto en persona, este desfile de Ciudad de México. He visto el de Chihuahua, el de otras ciudades, de allá del norte del país, pero acá en Ciudad de México debe ser algo fenomenal, algo impresionante. ¿Tú lo has visto, Adolfo? No, la verdad nunca he tenido la suerte de venir a verlo, va a ser también la primera vez que lo veo en persona. Qué curioso porque él es de aquí, ¿no? O sea, es raro que apenas también es su primera vez viendo este gran desfile, que se ve mucha disciplina, se ve, este, toda la fuerza armada de este país. Yo creo que este desfile le puede atraer mucho al extranjero que no cuenta con un ejército como el caso de Costa Rica. Pues ojalá y disfruten, disfruten de estas tomas que ojalá pueda captar, güey. Oye, la verdad es que los oficiales súper amables, güey. No me ha tocado ninguno malacariento. De repente es fácil, eh, encontrarse gente malacarienta. O sea, han sido muy accesibles todos desde ayer hasta la pregunta más básica nos la han respondido. Muy accesibles, muy amables. Y de muy buena manera, sí, sí, sí. Completamente listo, hermano, para presenciar este show. ¿Cómo te sientes? Emocionado. ¿Estás emocionado, güey? Muy emocionado. No es nada patriótico, está mintiendo la cámara probablemente. Yo sí soy patriótico y nacionalista 100%, yo sí estoy emocionado. No es nada patriótico y nacionalista 100% de la cámara. No es nada patriótico y nacionalista 100% de la cámara. ¡Gracias! 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 En la libertad está mi honor, llevo la boya roja, sigo orgullo y distinción. En la libertad está en la libertad. 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 En la libertad está en la libertad.